Tarde clave para llegar a un acuerdo entre Estado y Administraciones Públicas en la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera sobre el límite de déficit público. A la llegada el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas se ha mostrado convencido de que habrá acuerdo. Estoy convencido, como les decía desde ayer mismo, que habrá acuerdo, habrá buena disposición porque el problema del déficit público concierne a todas las Administraciones Públicas y además, y les insisto, que junto al gran asunto de la corrección del déficit público también vamos a abordar el otro, el plan de proveedores. Un objetivo de déficit del 1,5% para 2012, que no todos lo ven con buenos ojos. Mientras que en Madrid, Comunidad Valenciana y Aragón hablan de compromiso, responsabilidad y equilibrio. La Comunidad de Madrid tiene un compromiso con esta austeridad que hemos demostrado desde que empezó la crisis y creemos que es una decisión que va muy en la línea de lo que necesitan las Administraciones y la economía española en estos momentos. Es decirles que la Comunidad Valenciana está comprometida con cumplir esos escenarios y que no venimos en ningún momento a exigir más déficit, más bien al contrario. Yo creo que por responsabilidad y lo que tenemos que hablar todos aquí es de reducción de déficit, no de aumentarlo. Yo creo que es absolutamente equilibrado, es decir, no tengo ninguna duda. Yo creo que es una gran decisión, que hay una coordinación entre todas las comunidades autónomas y lo veo perfectamente equilibrado. La Comunidad Andaluza mostraba su completa disconformidad con el reparto del déficit. No parece razonable que cuando el gasto estructural del Estado se soporte en un 60% por las comunidades autónomas y en un 40% por la Administración del Estado, cuando se habla de flexibilizar el déficit, el reparto sea exactamente en la misma línea que el Gobierno vasco. Lo que no estamos muy de acuerdo es en el reparto del déficit. Pensamos que el gasto social es el gasto que se produce en las comunidades autónomas y por lo tanto el reparto de este déficit adicional tenía que haber sido mucho más proporcional y por tanto tenía que haber una mayor participación de las comunidades autónomas en este déficit. En esta reunión, como ha apuntado Montoro, también se va a concretar el plan del Gobierno para que las administraciones públicas puedan pagar a sus proveedores, disponiendo de un total de 35.000 millones de euros.